No me la vas a quitar, ropero con esteroides. ¡Al rey de los vividores lo atrasaron! ¿Por qué hay un payaso muerto en mi cama? Nos salió un cliente. Y por querer sacar provecho de la muerte, estos vivos tendrán su castigo. ¿Qué fue eso? Al fondo hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¡Gracias!